No logré cerrar los ojos en toda la noche. No debí haberme quedado aquí. Buenos días. Buenos días, querida. Buenos días. ¿Madre? Tengo que irme. Nos vemos esta noche, ¿sí? ¿Pero a dónde vas a ir sin desayunar? Tengo cosas que hacer. ¿Y cómo puedes trabajar sin comer nada? Hija, tú y Mehmet pueden irse juntos. Al fin y al cabo, ¿trabajan en el mismo lugar? No, no es necesario. Iré a la empresa en la tarde. Ahora tengo otro asunto. Está bien, como tú digas. Buen provecho, nos vemos. Estás en una situación difícil. Lo sé. ¿Cómo es posible que sea tan obstinada, Minoera? Y tan persistente. Si Gumu se propone hacer algo, no la convencerás de lo contrario nunca. Ay, ella está sufriendo. Y te hace sufrir a ti también. No te preocupes, es temporal. Todo acabará muy pronto. Ya verás cómo todo mejora. Eso espero, hijo. Eso espero. Que te vaya bien. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Póngalo ahí, por favor. ¿Y cuándo? Pronto estará aquí. Ahí está. Señor Gumuza. Un segundo. Espere, no entre. ¿Hay algún problema? No, no. Lo que pasa es que tenemos un paquete para usted. Es eso. Mándelo a mi oficina. Eh, creo que será mejor que se lo demos aquí. Espéreme un segundo. Voy a buscarlo. ¿Está bien? Señor. Ya está ahí. Sí, señor. De acuerdo. Ya no la retenga más. Puede subir. Claro, señor. Disculpe, señora Gumuza. No era para usted. Está bien. Entonces, ¿puedo subir? Sí, discúlpeme. No hay problema. No se dio cuenta. No hay problema. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Ves? En realidad, nosotros tenemos que estar juntos. Somos tan felices, amor. Por favor, deja de ser tan terca. No nos hagas esto. No nos hagas sentirlo. 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 Gracias.